Un Ejército para Hans También en Internet y fue prácticamente imposible Hasta ahorita no lo he conseguido Lo que hice fue bajarlo y lo leí en PDF Cosa que no me gusta, pero pues bueno No lo hubiera hecho, no hubiera descubierto la historia que trae este libro El cual comienza alrededor del año 1940 Cuando la ocupación nazi entra a la ciudad de Amsterdam Ahí vive Hans junto con su familia Y a ellos les toca vivir lo que son los estragos de la guerra Un día pues llegan los nazis a lo que es el lugar en donde vive Hans Y su familia es asesinada Él logra esconderse y logra sobrevivir Pero él presencia todo el asesinato de su familia Para él es algo muy difícil y muy traumante Después pasan los meses, los años Y Hans logra sobrevivir Alimentándose pues de lo que encuentran las casas vacías A veces tiene que robar para poder comer Y un día un sacerdote que es el encargado de un orfanato Lo encuentra y se lo lleva para allá Ahí es donde la historia toma un giro inesperado Ya que este sacerdote junto con otro grupo de civiles Están organizando un movimiento que se llama la resistencia Para poder librarse de la opresión alemana Están haciendo tipo una guerrilla O una organización para pelear Y librarse de la amenaza de los nazis Ahí Hans forma o interviene en la historia De una manera muy inesperada De ser un niño huérfano se convierte Por así decirlo en un héroe de guerra Y después la historia da un giro totalmente diferente Comienza muy triste Después se centra en lo que es Los planes de guerra Y termina de una manera muy fantástica Y como un cuento de niños Da un giro totalmente inesperado Cuando lo comienzas a leer Piensas que va a ser una historia triste Que va a tener un final Fatal o no sé Pero realmente te sorprende El cómo termina la historia Y el cómo va desarrollándose Lo que es este personaje Este niño que se llama Hans Es un libro al cual se los recomiendo Si no lo logran localizar En internet pues me avisan Y pues yo se los hago llegar Al archivo en PDF Y cualquier comentario Que me quieran hacer Pues será muy bien recibido Espero que les haya gustado Es mi primer reseña Y pues les agradecería mucho Sus comentarios Gracias y nos vemos Próximamente Bye